Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos amigos y amigas estudiantes, una vez más, a Spanish from Spain. Yo soy Reyes, y hoy vamos a hablar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿No? Vamos a empezar una nueva lección de español, pero hay algo extraño, noto algo que no acaba de encajar, no acaba de funcionar, y no sé qué es, no sé qué es. ¿Qué debe ser? ¿Qué debe ser? Ya lo sé, ya lo sé, estoy demasiado lejos, demasiado lejos de la cámara, entonces voy a acercar la cámara, ¿vale? No me voy a acercar yo, sino que voy a acercar la cámara a mí, voy a acercarla un poquito y a ver si es eso lo que pasa, a ver si es que está demasiado lejos y necesito acercarla. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Algo falla, algo sigue fallando, algo sigue fallando, y creo, creo que esta vez he acercado demasiado la cámara. Se me ve ahí todo el cabezón, el cabezoto, ahí en medio de la cámara, y no me gusta. Así que necesito alejar un poquito la cámara, ¿eh? La he acercado porque estaba muy lejos, pero la he acercado demasiado, de modo que ahora tengo que alejarla un poquito, para que no se me vea todo el cabezón, ahí, ¿eh? No es el ángulo correcto, no es la perspectiva que quiero. Voy a alejarla. Ahora sí, ahora sí, ahora está a la distancia adecuado, tenemos el encuadre adecuado, o al menos el que a mí me gusta. Así que vamos a empezar hoy con verbos de distancia. Pero antes de empezar, antes de empezar, quiero deciros que en Tarragona ha hecho muy mal tiempo, hace mucho, mucho, mucho frío, mucho frío, y lluvia, lluvia, también ha llovido esta semana un montón, ha llovido, no os podéis imaginar lo que ha llovido, ha llovido un montón, ha llovido un montonazo. Fijaos si ha llovido, que tengo una compañera en el trabajo, en el cole, que me dijo el otro día, porque estaba lloviendo, y ha dicho que ha llovido mucho, y me dijo, Reyes, los trenes se han retrasado, algunos de ellos se han cancelado, y me puedo ir contigo en coche, porque ella siempre se desplaza al cole en tren, se desplaza en tren, coge el tren. No es lo habitual, porque la mayoría de profes con los que yo trabajo, pues van en coche, se desplazan en coche al trabajo, pero ella se desplaza en tren. Y me dijo, Reyes, ¿puedes llevarme tú a Tarragona? Porque ella vive en Tarragona y trabajamos los dos en el mismo cole, nos desplazamos de Tarragona a Vilaseca, que es un pueblo que hay cerca, una ciudad cerca de Tarragona, y nos desplazamos los dos a Vilaseca. Entonces, bueno, os hacéis una idea, ¿no?, del mal tiempo y de lo que ha llovido en el trabajo. Yo en el trabajo estoy muy bien, muy bien. Pero, si os digo la verdad, hay una persona que me molesta. Sí, sí, hay un inconveniente, un pequeño inconveniente, si se quiere. Y es que hay una persona que se acerca demasiado cuando hablo con ella, y lo que hace es invadir mi espacio personal. A ver, oye, deja, ¿no?, un espacio, que corra el aire un poco, ¿no?, a ver, ¿no? Yo no necesito saber que has tomado café o que te has fumado un cigarro, por ejemplo, o no necesito esquivar los perdigones que salen de tu boca cuando hablamos. Entonces, por favor, no invadas mi espacio personal, ¿no?, hay gente, es verdad, es verdad, hay gente que se pone muy cerca, ¿no?, se pone delante de tu cara a hablarte. Y, oye, ¿qué quieres que te diga?, es un poco incómodo, incómodo, y más si es una persona compañera del trabajo que conozco de este año. Hombre, que mi hijo invada mi espacio personal no es ningún problema, que cuando tengo relaciones íntimas con una persona invada mi espacio personal, es lo que toca, pero en el trabajo, que te pongas tan cerca de mí, pues, ¿qué quieres que diga?, a mí me incomoda. En fin, en fin, cosas del trabajo, ¿qué le vamos a hacer?, no todo va a ser perfecto. Tarragona es fantástica, no sé si lo habéis visto, deberíais verla, porque Tarragona se puede recorrer, la puedes recorrer rápidamente, la puedes recorrer en un día, todo lo que es interesante en Tarragona se puede recorrer en un día. Puedes ir al museo, puedes ver las ruinas, el circo romano, el anfiteatro, que hay un anfiteatro romano al lado del mar, fantástico, muy bien conservado, la iglesia, la catedral de Tarragona, todo eso te lo recorres en un día, ¿sabes?, casi, si me apuras, te lo puedes recorrer en una mañana. En una mañana te pones, vas a un sitio, vas al otro, 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 y has visto todo lo que necesitas ver en Tarragona, porque es una ciudad pequeña, y es una ciudad que todo lo interesante está concentrado. Es así, es así, es fantástica, Tarragona es fantástica, además, la ciudad a la que yo voy a trabajar, pues está cerca, de modo que no necesito, no tardo mucho tiempo en llegar allí, ¿vale?, me levanto temprano, porque, bueno, tengo los niños, tienen que ir al cole, y los niños van a acogida, que es un servicio que ofrecen los coles para aquellos niños, o aquellos padres, mejor dicho, aquellos padres que trabajan a la misma hora más o menos que el niño, y entonces necesitan dejar al niño en el cole antes de ir a trabajar, esto es acogida. Y yo los llevo, me levanto muy temprano por eso, y entonces, en casa, cuando nos levantamos sobre las siete y media, pues hay que movilizar a los niños. Es así, es así, si vosotros tenéis niños, lo sabéis, a los niños hay que movilizarlos, y tiene que ir todo rápido, orden tras orden. Lápate los dientes, ponte la ropa, coge la mochila, ponte la mascarilla, porque claro, los niños se levantan por la mañana y van a su rollo, se ponen a ver la tele, se ponen a desayunar y a hacer sus cosas, y entonces, al final, acabas llegando tarde, acabas llegando tarde. Entonces yo los movilizo muy rápido. Y sobre las ocho y cuarto, ocho y diez, me voy al trabajo. Así que tengo mucho tiempo para llegar porque yo tengo que estar allí a las nueve menos cinco, en realidad. Y me voy sobre las ocho y diez, ocho y cuarto, depende del día. Esto hace que yo no tenga que ir a toda leche al trabajo, conduciendo, no tengo por qué conducir a toda leche. Tampoco es que vaya a paso de tortuga, en el coche. A mí me pone un poco nervioso la gente que va muy despacio en el coche. Yo sé que es algo que tengo que trabajar, quizás soy demasiado impetuoso o nervioso, pero a mí me pone nervioso la gente que va muy despacio en el coche. Van a paso de tortuga. No es que tengas que ir a toda leche, pero tampoco a paso de tortuga. A veinte por la carretera, ¿qué quieres que te diga? A mí eso me pone de los nervios. De modo que salgo de casa a las ocho y cuarto o ocho y diez, salgo de casa, ¿vale? Cojo mi mochila, cojo todas mis cosas y salgo de casa para ir al trabajo, para ir al trabajo y para desplazarme, ¿vale? Al trabajo, salgo a las ocho y cuarto, ocho y diez. Y llego, llego aproximadamente a las ocho y media. O sea que tardo un cuarto de hora, veinte minutos. Además, afortunadamente, no tengo que esperar mucho tiempo o no me cuesta mucho aparcar. Enseguida llego y aparco rápido. Entonces, llego en diez minutos, salgo a las ocho y cuarto, llego a las ocho y media, quince minutillos, quince minutillos. Y salgo del cole, pues a eso de las, a las cuatro y media, ¿vale? Cojo el coche, cuatro y treinta y cinco, bueno, llego a casa, salgo del cole a las cuatro y media, cuatro y treinta y cinco, y llego a casa sobre las cinco, sobre las cinco menos diez, o por ahí. Lo que pasa, lo que pasa, y esto me enfada, me cabreo, mira, no estaba previsto que lo dijera, pero lo voy a decir. Lo que pasa es que hay un par de coles privados, que yo no tengo nada en contra de los coles privados, pero prefiero los coles públicos, eso sí, que quede clarito, pues hay un par de coles privados, y claro, la gente, la gente que viene a los coles privados, los papás y las mamás, pues algunos viven en lugares exclusivos, en lugares cerca de la playa, ¿vale?, que valen mucha pasta, entonces tienen que venir en coche. Y cuando llego yo aquí, a mi casa, que están los coles privados aquí, pues está toda la manzana, toda la manzana. Todo el edificio lleno de coches en doble fila, por los, por los papás de los coles privados. Y esto me toca la moral, porque si aparcas en doble fila, que te pongan una multa, o si no, pues llevas a tu cole, a tu hijo, al cole de su barrio. ¿Qué es lo que hago yo? Yo llevo a mi hijo al cole de su barrio. Así que no tengo que coger el coche, no contamino, y no aparco en doble fila. Molestando a todo el mundo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Si no, pues eso, tenía que decirlo, o reventaba como las chicharras. Eso es todo, amigos y amigas de Spanish for Spain, fijaos los verbos que hemos visto, acercarse, alejarse, también. Hemos visto algunas expresiones, también hemos visto los verbos recorrer, movilizar, desplazar, o desplazarse, para moverse, ir de un lugar a otro. Son verbos de movimiento que es de lo que se trataba este vídeo, además de ir, salir, llegar, volver, ¿vale? Que son verbos que tenemos que controlar, tenemos que, son verbos de uso cotidiano, vaya, verbos que usamos todos los días. Entonces, entonces, a lo que iba, y también hemos visto expresiones, ir a toda leche cuando vas muy rápido, ir a paso tortuga cuando vas muy lento. Expresiones que espero, espero que incorporeis a vuestro español lo antes posible. ¡Eso es todo, amigos! Le dais al like, compartís, os suscribís y dejáis un comentario, ¿vale?, diciéndome qué os ha parecido el vídeo. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaos chicos y chicas, estudiantes. ¡Chao! ¡Squibidi-bam-bam-bam-bam-bam-bam-badi-bam! ¡Gracias!